En nuestra hermosa Sierra Mijé de Oaxaca Hay un pueblo que celebra en grande Al señor Jesús de las Peñas El quinto viernes de Cuaresma Sí, efectivamente Ese pueblo es Santiago Zacatepec, Mijé El merititito distrito, Mijé Porque ahora sí se cimbrará la tierra Con este ventazo Viernes 24 de marzo del 2023 Es la fecha pactada Aguas carajo Llega el torneo más esperado Ay, 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 ay Espectacular torneo de presidentes Sí, torneo de presidentes y agentes municipales Así es, compa Sensacional torneo de presidentes municipales Y agentes municipales Y muy especialmente Al señor Luis García Ahora les toca a los presidentes Traer a su mejor toro y jilete La moneda está en el aire ¿Quién ganará? ¿Quién vencerá? ¿Quién se llevará los 30 mil pesotes del águila? Para el primer lugar Segundo lugar 25 mil pesotes Y el tercer lugar 20 mil del águila Invitación a todos los presidentes municipales Del estado de Oaxaca La plaza Las Peñas Reventará con este mega evento Y para llevarles la crónica y descripción de las montas Llega la voz más experimentada del jaripeo El Chispas de Alotepec Patrocinado por materiales ACATE Además para ponerle toda la emoción al evento La voz anfitriona Del consentido de la raza Patrocinado por el amigazo Eri González Cristóbal Y en el escenario de los guapangos endemoniados Hacen su presentación esterar Los que le jalan duro el acordeón Que le arrasga morito al bajo sexo Grupo La Rebeldía Norteña Patrocinado por la familia Gregorio Pascasio Y Gregorio Cruz Y para el día 25 de marzo Sigue la adrenalina Con un torneo profesionales Polavista Con una bolsa a repartir De 25 mil personas del águila 25 mil del águila En un torneo de escuela mixta En la tarima de los zones jaripeyeros Llega la banda Totota Rancho Verde Además en la crónica La voz que viene subiendo como la espuma El Chiquis de San Pedro Y la voz del consentido de la raza Estos son los eventos de alto impacto En el quinto viernes de cuaresma En honor al señor Jesús de las Peñas En Zacatepec, Mije, Oaxaca Viernes 24 de marzo Torneo de presidentes y agentes municipales Y para el sábado 25 de marzo Torneo mixto, lazo y grapa Invita a la autoridad municipal Comisión de festejos Donadores y pueblo general No te lo pierdas Y si no vas No te la vas a acabar ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!